Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Ay papi Yo no ando con nadie pero me tienen vela Ya estoy elevada me siento a tu vela Esto es un apuesto porque yo no te quita Y ese huelfanito necesita una mamá Ay qué rico Cómo me pone el panty heladito Ay qué rico Ese besito Ese besito dámelo abajito Ay bendito En cuanto yo te pongo rapidito Bendito No me coma tan rico papacito Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Uff qué chimbo un verso de Maldi Sin Maldi no hay perreo Yo la apreté En la disco como nadie la apretó Gatita mansa Pero gatita se me reveló Me dijo que El alcohol todo el miedo se lo quitó Que debajo la parda nadie sabe Si usa panty o no Bellaqueo es lo que quiere Bellaqueo es lo que exige No me eches la culpa Yo te dije Que yo ando en la nota bien virao Y a ti nadie te corrige Llega a la casa pa' que te cobije Que te quiero dar Masaco de baquesa narca Rebo de ella me lo tiene Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Cuando te pongo a partir de la historia Porque aquí me quedo yo Yo tengo los bebecitos allá bajito Oye Esta vez junto a la bichota Karol G La bebe Suki Con este servidor Maldi Sin Maldi no hay perreo ¿Verdad? Maldi no hay perreo La bebe Suki ¿Verdad? ¡Verdad! La bebe Suki La bebe Suki Gracias por ver el video.